Hola, mi nombre es Yanina Araya, soy mujer madre soltera, jefa de hogar y es por eso que comprendo el sacrificio que muchas de nosotras llevamos día a día por sacar adelante a nuestros hijos. A ti mujer que me estás escuchando, quiero decirte que no estás sola. Es por eso que creo que en Illapel son necesarios mayores espacios donde las mujeres y las diversidades de género sean escuchadas. Creo que debemos mejorar los programas para que sean más efectivos y puedan realmente proteger a las víctimas de violencia en nuestra comuna. Y por sobre todo, mejorar las condiciones laborales para obtener independencia económica que nos permita salir de los círculos de violencia. Hoy estamos sufriendo una grave crisis por el agua. Mujeres, por tus nietos, por tus hijos, defendamos el valle. ¡Suscríbete!